Buenas noches, vamos a revisar material que nuestros reporteros al día nos envían de todas partes del país. Comenzando por Oruro, donde han sido sacadas las siguientes fotografías. Lo están viendo en este momento, esos troncos bajitos, esas copas anchas, pues corresponden a la calle Héroes del Chaco. Según nuestro reportero al día, estas copas de los árboles son tan bajas que obligan a muchos ciudadanos a bajarse de las veredas para transitar por el lugar, exponiéndose muchas veces a accidentes. Ellos piden a las autoridades competentes podar estos árboles para evitar perjuicios con los peatones. De Oruro, ahora nos vamos hasta La Paz, donde ha habido una intensa granizada que ha dejado así este lugar. Lo estamos viendo en este momento, esas imágenes corresponden a la provincia Aroma. Una fuerte granizada cayó aproximadamente a las 3 de la tarde de este jueves y destruyó todos estos cultivos de papa, haba, cebada, entre otros productos. Son varios los distritos afectados, entre estos Santari, Cauca, entre otros. Gracias por ver el video.